Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y como cada martes os traigo los mierdi sobres y en esta ocasión estoy con Skullcandy, que tenéis su canal en la descripción y si no buscáis Skullcandy MP4K HD GFX y lo encontráis, y si no pues le preguntáis a él. Y también está Digimario, bueno si es, esperad, me voy a poner los cascos porque se va a ir con un eco de la hostia, y bueno, esto es como los directos, pues lo agregamos, lo agregamos, vale, pues vamos allá, vamos a abrir unos cuantos sobres, ya sabéis los mierdi sobres, me tiene que salir mierda, si no, no valen, no valen, pero bueno, los likes los podéis dejar, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 80.000 y así sucesivamente, come on, come on, come on, oh, Kiesty, ojo, ojo, eh, eh, pero mira que de jugadores, hostia, vení, ten tú, este tiene buena pinta, vamos, Francis Lorenzo, ojo, vaya calva tiene Bradley, ¿no? Sí, como tú, de mayor, bien, que vaya, tengo un pelazo, sí, sí, los huevos tengo yo el pelo, vamos, segundo sobre, y coleman, bueno, amazing, coleman, ojo, DJ Mario ahí que sale el cojo este de Terry, man of the match, eh, seguro los Girik pagan un pastizal por ese tío, antes 500.000 pujado, eh, ojo, 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 Terry, 42 de reino, vamos, Vidal, bueno, ojo, la semana pasada me salió también Arturito Vidal, saludos para todos los chilenos ahí, es que es Dios Arturito Vidal este año, es muy bueno, o no, Mario, tú me lo ves, es el puto amo, el fucking master, mejor que Pogba, ojo, vamos, vamos, y, ay Dios, al pingaidis, es que, es que, es que sale mierda, eh, los mierdisobres ya salen, pues mierda, vamos, otro, come on, come on EA, please, oh my god, ay Dios, Spahic, Spahic, suena a Spahic, Spajero, Hardcore Champions Es que se activa, el Hardcore Champions nos activa, aquí había una discoteca de, de, de Hardcore, que se llamaba Activa, en Mataró, muchos, si hay algún seguidor de Mataró, seguro lo ha escuchado alguna vez, Activa, que fue el parqué, era parte del parqué, el porqué para los, para los que no entiendan catalán, era, que pinchaba Pastis Ambuenri, imagínate, Pastis Ambuenri, ojo, 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 ojo el nombre, oh my goodness, imagínate el Pastis, por qué le llamaban Pastis, joder, Belarabi, hostia, tío, no me salgas, nen, Roberto, mi tocayo, vamos, seguimos abriendo ahí, a ver si sale algo decente, pero bueno, de momento ese Vidal, yo creo que merecemos los más de 2.500 likes, por ese Arturito Vidal, ojo, ojo, ay tú es muerto, ya salió antes, joder, Starke, González, ¿Vaya Pipa? Dios, Gurkuf, Yuri Gurkuf, in a same pack, jugadorazo, ojo, vamos, come on, 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 oh my goodness, oh my goodness, oh man, pero qué mierda sale, tío, ayer me salió todo la droga, ojo, actualizando demasiado el catálogo, bueno, bueno, se están cargando los sobres, esperaremos un poquito, si eso, os podremos subir otro, abrir otro sobre, si, si, le da tiempo ahí, ojo, saludos a Chile, bueno, otro chileno, saludos a Chile, 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 Chile Chile, Chile, Chile Handicap Handicap Mierda y sobre, mierda y sobre Mierda, 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 mierda Todo mierda, todo mierda Puta mierda, mierda, mucha mierda En cuatro mierdas iba a decir En cuatro millones setecientas mil Ojo, Isaacson, mierda pura Sida, Inapark, vamos Mira, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vamos, Hazard Vamos, Hazard, Camón, culo gordo Culo ficano y Susaeta Susaeta Es muy bueno, pero en el FIFA Pues es mierda, porque no se vende por nada No tengo nada en contra de Susaeta, lógicamente Ojo, Lolo, calvo, calvo, calvo Calvo, calvo, calvo Calvo, calvo Socrati Ojo, eh Socraciti Ojo, otro holandíos Te están saliendo todos Sí, vamos, lo puedo, ¿sabes? Está Roventi Está Roventi Roventi Mmm, Roventi Ese sí que bueno Como Roventa, ¿no? A Skull le salió el hijo de puta Otro holandés, ¿eh? Ha salido Sí, ya ves, te estás haciendo siempre algo Quedan 36.000, ¿eh? Pero bueno, si no me sale Tenemos aquí el perro en básico ¡Ojo! Con Meder otra vez Sí, Chile, Chile Y tenemos al If, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí el If Ojo, ¿eh? Ya se, hijo, que puede que salga ahí Va a salir seguramente Pues... pues muy bien Me alegrais Doble If Me estáis alegrando el día Bueno, quedan cuatro sobres, ¿eh? Estos mierdi sobres se están alargando Pero bueno, hay que aprovechar Aquí que está la gente Insanamente apoyándome Bueno, ya veis Mario Y... Y ahí deseando ¡VAMOS, TANICOS! ¡Ojo! 25, Rádio, Clara TANICOS, ESO, 85 Sí, pero es que te sale y dice ¡Antonio, la madre que te he marido! ¿Por qué eres tan barato y tan lento, tío? Sí, es que... ¿Por qué no le han puesto ritmo a ese hombre? No es tan lento en la vida real Tanto, tanto, no Si tuviese 79 de ritmo Valdría el doble Maticha Bueno Un juego Mira ahí, Santana Transfer Toma por culo, Santana Su muerto Bueno, venga, va Quedan tres sobres ¡Ojo! ¡Uf! 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 Foster Me cago en el Foster Si su puta madre Que son muy caras las hamburguesas del Foster Foster están buenas, cabrón Foster, Foster, Foster Hamburguesa ¡Puapuapuapu! Mi rabo está bueno y te lo doy gratuito Tío, ojo Eso es así Ojo, venga, último sobre Queda lo justo Bueno, poco se habla que llevas la equipación del Inter Y te ha tocado a Gary Medes dos veces, ¿eh? ¡Viva el Inter! ¡Y a tomar por culo! ¡No puede ser! ¡Madre mía! Ahí está, Rakitic Vamos Otra vez actualizo el catálogo fuerte Es que, es que No me apoyáis la serie de los mierdi sobres Soy mala gente Apoyen con likes Ahí está Si es que Ojo, último sobre Ahora sí, ¿eh? ¡The last one! ¡And the last one! ¡Date la vuelta! ¡Corre! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Abre gratuito! ¡Qué amane! ¡Basta! ¡Basta ya! Mira, te dicen que pare Ya está Bueno, pues vamos a abrir el sobre gratuito Y los mierdi sobres Se trata de los sobre gratuitos Pero O están en la mierda los sobre gratuitos Pues Nos gastamos un poquito la pasta Si es que no importa La podéis comprar en hija sky.com Ahí Con el código PUMU ¡NOS SALE BRAINWIDE! ¡Oh yeah, nigga! ¡Niga, nigga! ¡Oh, shit! ¡Punchi, punchi, 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 punchi! ¡Punchi, punchi, punchi! Y bueno, nos despedimos con este sobre, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros para más Darle like ahí a tope Apoyar a tope Nos sale su puta madre monta caballo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!